Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Let's Play Minecraft en Español. Y hoy, señores y señoras, será un capítulo especialmente largo, por una simple razón. Mañana, para mí mañana es sábado, día 29 de octubre, me iré de viaje un par de días, con lo cual no podré subir vídeos, probablemente. No sé si subiré alguno desde mi móvil con los Let's Play Vida Real de esos. Supongo que no, pero bueno, quién sabe. Spoilers. Así que hoy decidí hacer algo un poco distinto a lo usual. Y lo que haré es un capítulo extra largo, pero además con una peculiaridad. Y esa peculiaridad va a ser esta. Dificultad normal, difícil. Sí, vamos a intentar completar el mapa con dificultad difícil puesta. Empezamos bien, no hay creepers. Por supuesto, ahora sale un creeper de aquí y me mata. O no. Bien, el problema es que en esa dirección es un océano infinito. Que puede o no tener fin. Y una araña. Que parece inofensiva. Pero me cae mal. Sí. Este vídeo supongo que se subirá el día... El mismo día que me voy, el 29 de octubre. Así que para vosotros pasarán solo dos días, creo. Porque subiré el próximo el día... 1 de noviembre. No, el 31 de octubre, perdón. Que vuelvo el domingo por las noches. Grabaré un vídeo rápido, lo que sea. Y mientras se sube, pues ya será lunes. Porque mi internet es una mierda. Y en cuanto a mis planes para la semana que viene... Planeo grabar al menos un capítulo de cada uno de mis Let's Plays. Ya sabéis que tengo un montón y nunca los acabo. Muy a vuestro pesar. O no, no sé. Tengo pan. Pero un par de personas me han pedido que siga con el Dreamfall. Creo que sería injusto dejar el Risen de lado. Así que continuaré con ambos. Por supuesto con Serious Sam. Y lo siento porque se me escuche fatal en el segundo capítulo. Pero al menos tenéis batallas muy divertidas. Así que lo compenso, supongo. Tampoco es que haya dicho nada interesante. En fin, eso es eso. Y sobre este Let's Plays de Minecraft, como ya está dando casi todo lo que puede dar de sí. En el modo normal, digo. La semana que viene, si puedo, probablemente sí. Me bajaré algún mod y... Intentaré meter algo de diversidad al juego. Porque... Seamos realistas. Uno no puede vivir solo con el Minecraft a secas. O sí, pero... Uno no quiere vivir con el Minecraft a secas. Bueno... Ese bug, por cierto, no es del... No sé si lo he comentado. No es del mod este que me he puesto. Del shader. Es del Minecraft original. El caso es que... No sé si lo han hecho adrede o no. En la 1.8, respecto a la 1.7, el nivel del mar es un bloque inferior al nivel de... Al nivel del mar del 1.7. Así que... Pasa este extraño bug. Lo que pasa es que cuando estás arriba del agua, el cielo se ve normal. Y cuando estás debajo, se ve azul. Por eso, como estamos ahora entre... Entre el bloque que antes era la superficie y el bloque que antes era la mar. O el mar, como queráis. Por eso sufrimos de este extraño bug. Porque todo el rato vamos arriba, abajo, arriba, abajo. Bug del mes solucionado. Vale, creo que tenía que haber hecho un bote. De hecho, voy a hacerlo ahora. Si es que tengo madera. Seguramente no tengo madera. En cuyo caso estoy jodido, básicamente. Bien, arcilla, no la quiero. Ey, soy yo. Qué guay. Ponk y ponk. Y sí que tengo madera. Soy precavido. Ponk y... Ponk, 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 ponk. ¡Tadá! Ey, qué bonito. Bien. Do what you want cause a pirate is free. You are a pirate. Na, 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 na. Na, 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 na. Sí, me gusta el... La rotación de las manos. Mira, fijaros. Así parecen... Vistos desde arriba y así... No me he fijado antes, no sé si estaba. Y... Un precioso agua con mi reflejo. Por supuesto es precioso solo por mi reflejo, pero bueno. También tengo un par de proyectos... Semisecretos con los que... Mmm... ¿Cómo decirlo? Con los que... Amenar un poco la situación de este canal. Porque no puede uno vivir solo de los let's plays, ¿no? Sin embargo, no puedo contar nada sobre ellos de momento. Bueno, sí que puedo, pero no quiero porque serían spoilers muy feos. Y me gustaría sorprenderos un poco. Solo os digo que os encantará. El problema es que aún no dispongo del local... Que necesito para poder realizarlo todo. Así que... Tendremos que esperar un par de meses más. O más, o menos, no sé. Mmm... Espero que esto se pueda voltear. Pero parece que no. Venga. Bien, sí. Bien. Emocionantes aventuras en el Minecraft. O más bien su ausencia total. Ausencia total. Acento raro. Qué demonios. Bien. El sol está... A mitad de camino hacia su puesta. Por lo cual tenemos más o menos seis minutos... Hasta que... Comience toda la diversión. Básicamente. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Lo siento. Aún sigo algo enfermo. Fijaros aún. El tiempo que pasó. Mmm... Voy a ir ahí. Voy a hacer un... Rodeo inmenso. Y desembarcaré... En el lado oeste de este mapa. O sea, el lado izquierdo. Oeste, quería decir, perdón. Soy malo con los puntos... ¿Qué es eso? Espera, tengo que investigarlo. Veo luz debajo del agua. Shh. A ver, a ver, a ver. Hay una isla por ahí al parecer. Pero las islas no nos importan. No nos importa... Cómo salgo. Eso. Qué demonios es eso. ¡Es una mazmorra! O no. No sé. No, no es una mazmorra. Pero es una cueva subacuática. Qué guachi. No sirve de nada. Pero mola un morazo. Lo que no entiendo es por qué se veía luz desde ahí. Uy, dios. Qué susto me dio el maldito. Vete a la muerte. Sí. Cueva. Vale, las aventuras nos han pillado... Antes de lo... No, no. Adiós. Gracias. Adiós a las aventuras. No quiero... Eso. Creo que me he pasado un poco poniendo el juego en difícil. Voy a morir antes de lo previsto. Además no tengo armadura. Oh, pero tengo un montón de hierro. Soy inútil. Tenía que haber hecho armadura. De hecho voy a hacerla aquí arriba. Si es que logro salir. ¿Por qué hay luz aquí? No lo entiendo. No hay ninguna antorcha, ¿no? Sin embargo está iluminado. Vale. Pam, 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 pam. Ah, soy idiota. Pam, 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 pam. Piso. Pam, pam. A ver, ¿qué tengo de malo? ¿Casco? Pam, pam, pam. No, ¿qué hago? ¿Qué demonios me pasa hoy? Estoy impaciente ante el viaje. Pam, pam. Eh, sí. Eh, no. Eh, ¿qué? Ah, sí. Eh, ¿qué? Eh, ahora sí. Bien, un poco más de armadura y zapatos, ¿por qué no? Pam, 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 pam. Pam, tatadam. Bueno, más o menos. Voy a llevarme esto. ¿Quién sabe si necesitaré más madera luego o no? Venga, alonzi. Vamos, tú puedes. Sería gracioso si me muriera ahora. Y creo que va a pasar porque esto no sube. Vamos, 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 vamos. No, no, te mueras. Uy, he visto mi reflejo nadando hacia mí y me asusté un montón. Perdón. Bien, más islas. Espero que no sean las islas originales de las que empecé el juego, porque podrían serlo. Tienen toda la pinta, de hecho. Creo que tengo otro mapa, pero lo he dejado en mi casa. Que no es mi casa. Y a esta se está poniendo el sol. Lo cual es un poco inoportuno, además del lag terrible que estoy sufriendo ahora mismo. Y por alguna extraña razón mi bote, vale, no se movía. Ahora sí. No, no parece esa isla. Bueno, es que en el Minecraft todas las islas son iguales. Maomeo. Tenía que haber marcado esa cueva. Bueno, sé más o menos dónde está. No, definitivamente no es la isla. Esto tiene ríos y es como un pequeño archipiélago. Es muy bonito. Podría hacerme una base aquí en un futuro. No la voy a decir. ¡Ah! Lagazo. Y se está poniendo el sol. Bienvenido a la aventura. Bueno. Creo que no voy a hacer un zig zag. Voy a hacer... Bueno, sí que voy a hacer un zig zag, pero más grande. Primero exploro el borde del mapa y luego vuelvo al desierto. Es una lástima que me haya perdido la Game Fest de este año. Pero el año que viene iré sin falta, así que si queréis ver a un Riven en vivo, sabéis dónde encontrarme. Para los que no sean de España, la Game Fest es la mayor feria española. Bueno, creo que es la única feria de videojuegos española donde se reúnen productores de juegos importantes, se ponen demos jugables de juegos nuevos y cosas así. Vamos, todo lo que un freaky puedo desear. Y yo me pasaré por ahí para saludar a la gente y fardear un poco de mi famosidad. Hola, Luna. Bueno, creo que voy a mandar por donde le quepa la exploración y simplemente desembarcaré en el bosque. ¡Ah, lag! Me bajó un frame por segundo. Veo ovejas... No, esto no creo que... Algún día podríamos ir, bueno, podría ir a un viaje en búsqueda de la isla original, donde todo comenzó. Aunque no creo que la encuentre. Veo un Creeper. Bueno, voy a voltear a esta isla. Para tenerlo todo explorado. Aunque da igual, no soy tan perfeccionista. Bueno, sí que lo soy, pero... Hoy no tengo... Bueno, sí que tengo tiempo para eso, así que voy a ir. Bipolaridad. Tengo que ponerme un mod con aviones. ¡Pfff! 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 ¡Ey! ¡Una playa! ¡Ahoy there! ¡Rislend! ¡Sí! ¡Lend! ¡Lend! ¡Slenderman! ¡Bien! Eh... Quita mano. ¡Mierda! ¡Miermelada! No veo el borde del mapa por culpa de mi mano cuadrada. Pero bueno. ¿A quién le importe el borde del mapa? ¡A mí! ¡Cuántos pulpos hay aquí! Y pensar que en la 1.6 era más extraño ver a uno que... A un slime. Y eso que creo que he visto un slime en mi vida y... Salí corriendo por patas. Podríamos buscar slimes algún día. Para hacer pistones de esos pegajosos. Nunca hice un pistón normal. No soy de circuitos de redstone. Como todos sabéis. Porque creo que en todo mi let's play solo hice uno. Lo hice fuera de pantalla y era un... Una discoteca. Simple. Bien. Preparad vuestras armas chicos. Desembarcamos. El día D ha llegado. Uy, me podrían demandar por copyright. Mejor no lo hago. Pero pinchad la publicidad. Y nuestra primera víctima será un infame zombie. O una araña. Una araña. Llevamos una muerte esta noche. Dos muertes esta noche. Tres muertes esta noche. Y contando. Veo esqueletos. No quiero acercarme a ellos. Más o menos... Endermans. Voy a matar a Endermans. Y creepers. Y ovejas. Hola creeper. Oh, te has traído un amiguito. Ajá. Inútiles. Estoy en la cima. ¿Qué me decís sobre eso? A ver. Creo que los Endermans pegan muy fuerte en difícil. Así que si me muero aquí no os iríais demasiado. Pfff. ¿Eso es todo? Ven aquí. Tu boca no me intimida. Creo que los creepers dan más miedo. Al menos son más originales. Ovejas sospechosas. Hola creeper. Poff. Poff. Muere. Tus amigos van a morir también. ¿Cuántos maté ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis bichos esta noche. Bueno. Contando el cerdo siete. Y ocho. Bueno. Prácticamente. Ocho. Y... Prácticamente nueve. Y nueve. Podría hacer un montón de TNT luego. Nueve bichos esta noche. No me gustan los esqueletos. Tampoco me gusta el lag. Porque pasan estas cosas y me baño involuntariamente. Música tranquilizadora para una matanza de creepers. Nueve. Diez. Eh... ¿Cómo es que ha muerto aquí si estaba ahí? Pero bueno, me da igual. Ha muerto. Eso es lo que importa. Creo que soy bastante bueno en el Minecraft. Ahora viene un creeper por detrás y me mata, por supuesto. Esto es todo lo que tienes que ofrecerme. Minecraft en difícil. Pstle. Pstle. Mi abuela me da más miedo. Huuu. Pstle. Huuu. Pstle. Mi abuela me da más miedo. En la Rusia soviética, los esqueletos te matan a ti Eh, aquí también ¿Esto es Rusia soviética? Pues, estamos viviendo en un régimen comunista Somos todos rojos Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay de tu vida? No, querido, vas a morir hoy Tú también Uh, o voy a morir yo, o no Tú sí, muere pollo, me he vengado de tu familia O sea, no sé por qué lo dije, ni qué significa, pero Te he matado, eso es lo que cuenta Y a ti también Matanzo de Riven Con una espada de diamante Podríamos hacer una película sobre eso Cero daño sufrido Mil daño causado ¿Cómo pueden pegarme? Soy tan awesome Hola, zombie feliz O debería decir Capullo, aprovechándote del lag Tú también vas a morir, tranquila ¿Oigo más? No Ven aquí Muérete Muérete tú mismo contra el cactus He dicho, muérete contra el cactus Tú también Muérete contra el cactus, no contra mí Deja de perseguirme Au Soy inútil Bueno, es el lag Una muerte indirecta causada Y está amaneciendo Creo que esta noche ha sido menos emocionante de lo que me esperaba Más que nada porque estos inútiles no tienen nada que hacer Contra una fuerza tan irresistible como la mía Irresistible Y ellos no son ningún objeto inamabible Y yo no soy el Joker Aunque lo seré Ya veréis a qué me refiero A Benofis lo sabe Muajaja Pumkiiins It's like Pumkiiins Chicken San Your English level is now 2 Bueno Hola No nos equivoquemos, que con acento Uh, no tengo comida, o sea, no tengo jamones Tengo comida Oigo otra vez ese sonido, vamos a acabar Bueno Ja Ja, ja, ja Esto es lo que he descubierto aquí Un sitio muy raro Con agua Y oscuridad Acabaremos nuestro camino hacia el hogar O no También podemos morir en el intento Es una opción Oigo a alguien bañándose Y no parece alguien amistoso Más que nada por todos esos Que oigo Puede ser que esté ahí Pero no voy a investigarlo Porque soy un cobarde Y no tengo antorchas Y voy a hacer antorchas Pank Pank He dicho pank Pank, pank, pank Tengo antorchas Y no me he hecho una retirada Bien, ahora sí Estoy preparado Ven aquí Come at me, bro Eh, ¿cómo es que ha explotado? Bueno, no me importa No me hizo daño No me has dañado Te has dañado a ti mismo Parece que son Frecuentes estas construcciones Bajo la arena Bajo la arena Uh, uy Hola ahí Clic, 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 clic Gracias Escaleras prefabricadas Sí, es una salida Creo que llegaremos a casa Si nos dirigimos a la salida Y no A esta fiesta de zombies Esto Es Minecraft Eh, Minecraft Ahí ya estuve Según esa antorcha Eh, au Perdón Me puse el pedo bien Y se me cayó el ratón Creo que fui por ahí Sí, supongo Y Ahí debajo hay algo Ah, creo que ahí se bañan Nuestros Fieles compañeros Y compatriotas Los zombies O no Hmm, esto tiene sentido Es como una cueva Oh, es verdad Es una cueva Y Se abre La misma mina Abandonada de antes ¿Verdad? Sí Y No voy a ir ahí Porque no me gustan En esta clase de aventuras Voy a marcar las dos salidas De esta cueva Eso sí Porque volveremos aquí Sin duda Me está Preocupando ese zombie Bañándose ¿Dónde está? Es como si lo oyera justo aquí No, esto es el mismo sitio ¿Verdad? Pues vaya Me da igual Esto está oscuro Corregido Bueno No voy a marcar esto Ha salido No Sé más o menos Dónde está Más bien Voy a salir por aquí Vale Esto ha sido un fail En toda regla Genial Vale Creo que acabo de perder todo Genial ¿Quién podría esperárselo? Tras una noche de batalla Perderlo todo Sin ninguna posibilidad de recuperarlo Por supuesto Porque se ha caído la lava Por suerte Por suerte aún tengo un par de Cosas Todo mi hierro Toma ya Prácticamente Pero me he quedado sin Sin ¿Cómo se llama? Carbón Voy a buscar carbón Rápido Mientras no Anochezca Malditas Soy inútil Ya podéis matarme Si es que Tenía que ser un especial ¿Verdad? Ni siquiera es de hierro Si es de piedra Bueno Esto añade un poco de Por así decirlo Picantez A la partida Al mundo Uno aprende sus errores O no Depende Pero la verdad es que Es la primera vez que me caigo En un pozo de lava Sí En serio Un patoso como yo Y solo se ha caído en el lava Una vez Ah que es impresionante Vamos a fundir un poco de Cerebros Porque no sé cómo salir de aquí Mmm ¿Es esto? No Bien Empezamos de buen pie Perdiendo la salida Completamente Vale Pensemos Pensemos Razonemos con lógica Esto no es porque Vine de esa dirección ¿Sí? No Eh ¿Por qué? Ah bien Nunca se me habría ocurrido Pero lo hice al azar Y sí que se me ocurrió Porque mola un montón Pero soy vulnerable A la lava Bueno Este capítulo Tendrá unos Un día y una noche Doce minutos No Más Tiene veintipico Ya tendrá casi treinta Y la verdad es que Sin cosas No creo que pueda hacer mucho Maldita sea He perdido todo Así que Mi objetivo principal Ahora sería Buscar árboles Pero Creo que están demasiado Lejos de mí Como para intentar Llegar a ellos Antes de que anochezca ¿Pero qué más da? Soy un temerario Al fin y al cabo No tengo ni comida Ni Nada Bueno Tengo Unos cultivos ahí Y unas flechas Tenía que perderlo todo Si es que Bien Un árbol relativamente cerca Y me bastará para Plantar más árboles Cerca de mi Humilde hogar No Gracias Por nada Bien Tendría que pensarme En hacer Hacerme una armadura Pensar en hacerme No pensarme en hacer Espero que os haya divertido Mi patética muerte Porque A mí me pone de los nervios Tendré que empezar de nuevo Bueno No tan de nuevo Ya tengo algunas herramientas No tengo que empezar con herramientas De madera Es lo que más odio Las herramientas de madera En el Minecraft Me ponen loco Quiero matar Quiero una motosierra Y matar Voy a coger tierra Porque de esta manera Podré Plantar cosas De hecho Voy a escribir una R Aquí en el suelo Para recordar para siempre El momento en el que perdí Todos mis bienes Descanse en paz Calla No te rías Corre Corre Sálvate Inténtalo Te voy a pegar con mi bloque De madera Hasta que mueras Agonizando Ovejas No Me gustan las ovejas No me voy a matarla Corriendo Otra bonita puesta de sol Espero no morir Voy a ver donde he muerto Al menos Uy Que susto me dio ese Calamar Lava La comienzo a odiar Y eso que antes Siempre lo usaba En mis creaciones Estrafalarias Estrambóticas O estrambóticas Como se diga Estrambóticas Si estrambóticas A ver Creo que he muerto ahí Sí He muerto ahí ¿Por qué no hice esto antes? Mirad que fácil Buah Voy a coger un poco De estas cosas Para plantarlas también Y poder hacerme un nuevo mapa Para eso completo un mapa ¿Sabéis? Para morir Boing 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 He dicho Sí No No tengo comida Y Debajo de mí también hay otra cueva No es oportuno No lo es De hecho voy a plantar árboles En este cultivo Y me temo que esto será todo por hoy Porque ya he muerto una vez He cometido un montón de homicidio Por ahí Y eso que no soy un cerdo Bueno Alguna gente sé que me llama eso Cuando como En fin Espero que os haya gustado Mi pequeña guía Por el mundo Del Minecraft Donde he muerto He resucitado Porque soy Jesús Y he matado Porque soy un homicida Sin ser un cerdo Y me he divertido Sobre todo En cuanto a vosotros No sé Espero que os hayáis divertido también Como siempre Votad Votad mis vídeos Comentadlos Suscribidos A mi canal Y Haced click A la publicidad O como os plazca Nos veremos El lunes Hasta la próxima No